Dos cervezas por favor Quiero tomar por ese amor que me engañó Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga llorando Ese amor pronto comprenderá Como mi cariño nunca lo encontrará Dos cervezas por favor Salud Ángel Alba, ya no llores Ya no sufras Si un amor se va, que se vaya, sí o no Claro, déjalo que se vaya Sí o no Arturo, ya vendrá otro amor Un amor puro, sincero Un amor que no finja, sí o no Un amor que no pongan los gachos Un amor fiel Buenas Charaquitos Dos cervezas por favor Quiero brindar por ese amor que me engañó Dos cervezas por favor Quiero tomar por ese amor que me engañó Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga llorando Ese amor, ese amor pronto comprenderá Como mi cariño nunca lo encontrará Brindemos amigos míos por el amor de mi vida Que sus besos y caricias siempre estarán en mi recuerdo Así Brindemos amigos míos por el amor de mi vida Que sus besos y caricias siempre estarán en mi recuerdo Eso Para los grandes amigos Arriba las grandes amigas Para los amigos Eso Y Yauro Gracias amiga Yauro Arriba las salidas Arriba la alegría Sí, sí, sí Alegría, alegría, alegría Para sí Y con las palmas arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Eso Y los brazos, brazos arriba Y los brazos, brazos arriba Y los brazos, brazos arriba Eso Cintura para acá, cintura para allá Cintura para acá, cintura para allá Cintura, cintura, cintura No se viene eso sin la cadera Eso ¡Ay Arturo! ¿Cómo se va sin Arturo? ¿Y cómo se zapatea? ¡Ay, espérate! ¡Ya se va con los hermanos! ¡Ya se va con los hermanos! ¡Ese vasito a Lourdes! ¡Otro vasito a Lourdes! ¡Ese vasito! ¡Otro vasito! ¡Ese vasito! ¡Eso! Para bailar, bailar, bailar ¡Vamos, vamos a gozar! ¡Vamos, bailar, bailar, bailar! ¡Sí, se goza! Cintura, mami, cintura ¡Cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Y los varones! ¡Zapateando a los varones! ¡Eso! ¡Chambuco, Fabián! Tomando una cervecita yo te conocí ¡Salud, amigos! Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a robar Eso es Te robaré Te robaré Me ganaré, me ganaré Con el aire de Chancho, me ganaré Para la familia Muñoz, con cariño Para la familia Jara ¿Dónde estará Ioncito Jara? Oye Ioncito, a caer Ioncito Jara Eso Oye Néstor, mi Marcelo Una noche cualquiera me ha bastado en la vida Para darte mil besos y saber que eres mío ¡Vamos! Yo no necesito de noches de luna Ni del cielo claro, un resplandeciente Con muchas estrellas ¡Vamos! Yo para quererte y tú para que me quieras Me basta una noche, una noche cualquiera Cuando ya no me ames Cuando no estés conmigo Nos diremos adiós, nos diremos adiós Una noche cualquiera ¡Eso! ¡Canciones de recuerdo! Una noche cualquiera Me ha bastado en la vida Para darte mil besos y saber que eres mío ¡Vamos! Yo no necesito de noches de luna Ni del cielo claro, un resplandeciente Con muchas estrellas ¡Vamos! Yo para quererte y tú para que me quieras Me basta una noche, una noche cualquiera Cuando ya no me ames Cuando no estés conmigo Nos diremos adiós, nos diremos adiós Una noche cualquiera ¡Eso! Aunque te vayas, aunque te alejes Siempre mis versos escucharás A veces tristes, otras alegres Pero cantando siempre estaré ¡Eso! Aunque te vayas, aunque te alejes Siempre en mis versos escucharás A veces tristes, otras alegres Pero cantando siempre estaré Para Angelito Alba, con cariño ¡Eso! ¡Sí! Lourdes Ramos Alba, Perú ¡Vamos, Juancito! ¡Digan a las que digan, Ale! ¡No me vale! ¡Seguimos adelante! ¡Gualdad, aquí mismo! ¡Felgar! ¡Ahora Santa Flana! ¡Sí! ¡Vuele Arturito! ¡Vamos, San Maravilla! Para Blanca, Alba ¡Dos mil veinte al Congreso Blanquita! Y por Pararín ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vameiba! 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 ¡Vame haya! ¡Sigue! Da, da, da mañadito, da, da mañadito, da, da mañadito Baila, baila, baila Así, así, así nomás Así, así, así nomás Así, así, así nomás Toma, toma Y esa vueltecita Ahora Esa vueltecita a las mujeres Vamos a ver Toma, toma Para todas las solteras Eso sí es vida Sigue, sigue Sigue zapateando Sigue gozando Así se goza Solteras arriba Ey, ey, solteras arriba Ey, ey, solteras arriba Ey, ey, eso Tóquenla tu cerveza Tóquenla tu chelita Tóquenla tu cerveza Salud Tóquenla tu chelita Salud Salud, gastor Allá, salud, salud Todo empezó Como jugando Como jugando Nunca creí Amarlo tanto Oh, ya ves Te quiero tanto Aún así No estás conmigo No estás conmigo No importa si Estés con otra Mi corazón Te sigue amando Te sigue amando Con sentimiento Y ahora Todo empezó Como jugando Nunca pensé Quererlo tanto Todo empezó Como jugando Nunca creí Nunca creí Amarlo tanto Pero ya ves Te quiero tanto Qué triste pena No estás conmigo No importa si Estés con otra Mi corazón Te sigue amando Yo no sé Si volveré A encontrarlo Otra vez Solo sé Que él solo fue Al que tanto Yo lo amé Yo no sé Si volveré A encontrarlo Otra vez Solo sé Que él solo fue Al que tanto Yo lo amé Yo no sé Yo no sé Si volveré A encontrar a ese amor puro ¡Eso! ¡Ahora zapateando! ¡Sí! ¡Artur Muñoz! ¡Nos vamos a Chacho! ¡Ahora! ¡Muchísimas gracias! ¡Esa le va a hacer esa! ¡Profesor Vidal! ¡Esa le va a hacer esa! ¡Esa le va a hacer esa! ¡Que cruza, que cruza! ¡Cómo se baila, mujeres! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa le va a hacer esa! ¡Levanta, palabra grasa ¡En el brazo! ¡Ahora! ¡Y los brazos albarizados arriba! ¡Y los brazos albarizados arriba! ¡Esa! ¡Una voltecita! ¡Hasí, así! ¡Una voltecita! ¡Hasí, así! ¡Una voltecita! ¡Hasí, así! ¡Así! ¡Y ve, y ve! ¡Y me van a bailar! ¡Y ve, y ve! ¡Y me van a bailar! ¡Y ve, sí! Muchísimas gracias La amiga de ustedes, Luz de Ramos Gracias Gracias